Bienvenidos nuevamente al canal, vamos a terminar o darle conclusión a lo que es la nomenclatura de química inorgánica y vamos a escoger a un elemento, escogimos ya un elemento que tenía una sola valencia escogimos elementos que tenían dos valencias y también escogimos uno que tenía tres, tres valencias ahora vamos a escoger un elemento que tenga cuatro valencias, ¿les parece? Ok, vamos a comenzar con el vanadio, el vanadio tiene valencias de cinco, de cuatro, de tres y de dos ¿Estamos? Vamos a poner aquí rápido el oxígeno menos dos y te va a quedar dos y cinco ¿Oxígeno menos dos? Dos y cuatro Recuerden que estos hay que simplificarlos lo más posible según el múltiplo que te permita Dos entre dos es uno y cuatro entre dos es dos Aquí sería dos y tres, no puedo simplificar Aquí es un poquito más abajo, vanadio dos, oxígeno menos dos Serían dos y dos, entonces si son múltiplos, entonces dos entre dos es una y una No es necesario que los pongamos, ¿me sigues? Ok Vámonos a recordar, con la tradicional si te recuerdas, que ya te había explicado Tienes que buscar primero el elemento y que me digas cuántas valencias tiene Si tenía una sola valencia vas a terminarlo en ico, su nombre Si tuvieras dos valencias, escoge, busca, analiza y la mayor es ico y la menor es oso Si tiene tres valencias, te recuerdas que te pusimos dos signos más para que recordaras que es la mucho mayor de las valencias y termina en perico La mayor en ico y la menor en oso Si tiene cuatro valencias, me vas a manejar la búsqueda de balance de cargas y me vas a decir que la mucho mayor termina en perico, la mayor en ico, la menor en oso y la mucho menor en hiposo Vamos a ver cómo lo aplicamos aquí en esta, ¿te parece? Ok, vamos a comenzar Para darle nombre, vamos a poner aquí tres columnas, vamos a ponerle aquí la tradicional primero ¿Hasta ahí? En la tradicional, te fijas que el 5, 4, 3 y 2, yo ya te los dejé acomodados Entonces, es fácil entender que la valencia mucho mayor es esta La de 4 es la mayor, la de 3 es menor y la de más 2 es la mucho menor Entonces, en la tradicional, lo que vas a hacer para nombrarla se va a llamar óxido pervanádico Óxido pervanádico La que sigue, óxido pervanádico La menor, si te fijas, debe de terminar en oso Entonces, te va a llamar óxido pervanádico Y la mucho menor es óxido pervanádico Hipovanádico Ya tenemos los cuatro nombres con respecto a la tradicional Vámonos con respecto a la stock Con respecto a la stock, si te recuerdas, es fácil Nada más poníamos óxido de vanádico Y buscas la valencia Y entre paréntesis, que es 5 Esta también, óxido de vanádico Pero, ¿qué valencia tiene? Cuatro Entre paréntesis, el número romano La que sigue, óxido de vanádico Pero, ¿con qué valencia? Valencia de 3 Entonces, 1, 2, 3 Óxido de vanádico 3 Y esta, óxido de vanádico 2 ¿Va que no está complicadito? Ok, vámonos con la sistemática Que es la que utilizábamos Los prefijos mono, di, di, tetra, peta ¿Me sigues? Hexa, eta, octa, nona y beta Voy a permitirme borrar esto Para que quede todo en secuencia También borramos ya esto Ok ¿Listo? Ok, vamos a darle el nombre Pero en la tradicional Perdón, en la sistemática Sistemática Ok, ¿listos? Vamos a llamarle Penta Porque 5 Penta Pentóxido de di, vanádico ¿Me sigues? Vamos a poner el que sigue Ahorita nos anotamos Primero quiero que veas, sigas Pentóxido de di, vanádico ¿Cómo se dice 2? Di, dióxido de, vanádio O mono, vanádio Trióxido de di, vanádio Monóxido de mono, vanádio O monóxido de, vanádio Una vez más Penta, o pentóxido de di, vanádio Dióxido de, vanádio Dióxido de, vanádio Dióxido de, vanádio Trióxido de di, vanádio Y monóxido de, vanádio ¿Me sigues? Ok, vamos a anotarlas Entonces, la primera ¿Me la dictan otra vez, por favor? Monóxido, pentóxido de, vanádio La que sigue 2, ¿Cómo se dice? Dióxido de, vanádio Muy bien Si alguien dijo monóxido de tonos Es correcto La que sigue sería Trióxido de, vanádio Y la que sigue Monóxido de, vanádio ¿Cómo ven? Esto es un ejemplo completo ya De la utilización de las tres formas de nomenclatura Se van a aplicar para todas las reacciones típicas Esta es la reacción típica número uno apenas Que en este caso fueron los de metal Más oxígeno Que me produce una ¿Qué? Se llaman óxidos metálicos Óxidos metálicos Óxidos metálicos O también óxidos básicos Entonces, esto necesito que lo revises las veces que tú necesites hacerlo Y quiero que como tarea Tú me hagas Escógete por ejemplo unos tres, cuatro elementos metálicos Combínalos Y dales por favor ese nombre Que en las tres En la stock En la tradicional Y en la sistemática Y los subes a la plataforma ¿Estamos? Ok, nos vemos en el siguiente video Hasta pronto